Estamos acá en las oficinas de Low-Fi Discos Porque supimos que hoy en el re-re-relanzamiento del primer disco de los vlogs Julio Villalobos no fue invitado ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Bueno, ya, pues bueno, ya es que, o sea, que fome que nadie fue, pero que bueno por lo menos que nadie fue Y documental de toda la web Caché como para que haya testimonio de que Julio no tenía yo puta idea Hemos llegado a la casa de Julio Villalobos En el 2151 de los misioneros De los prisioneros, Pedro de Valdivia Norte Estaba ordenado Sí Estaba acá No hay más espacio Mira, vos juro, es buena ¿Y esto que es la guitarrita o no? ¿Por qué? Poquitita No, algo de nada Oye, ¿te gustaría salir a dar una vuelta un rato o no? Ya ¿Sí? Sí No sé Sí, vamos, vamos A caminar por aquí A caminar por aquí ¿Qué te gusta? A ver con el ritmo A ver con el ritmo A ver con el ritmo Que te guste la gente No, y ya ¿Por qué? ¿Tienes que avisarle a alguien para salir o no? No, 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 no. Mira que bacán, porque de ahí es una vuelta. Oye, ¿y esta es la chiquita o no? Sí, esta es la chiquita. ¿Nos vemos la chiquita? ¿Está bien? Sí, lo está bien. ¿Son caminos de amor? Ah, fascinante, ¿está Julio? Sí, Julio. Junta tu gente y caminar atrás tierra. ¿Dónde sean nombres que crean en ellos por todos? ¿Por qué aquí no viene a todos? Ah, yo no digo la chiquita. ¡Aguora volveremos! Es que Semón viene un bici y nos la dejó acá. Igual tenemos que iba a caer. Vamos a volver a... Es que está bien. ¿Voy a cortar carro o no a caer? ¿Hm? Oye, si no me va a cortar carro, ¿qué está? ¿Aloja? Primicia exclusiva, no se adiciona con quién vamos en el auto. Dígale hola. Dígale hola. ¿Se está grabando tú mismo, no? No, no, está grabando Oda. Eres, yo lo grabo. Diga algo. Oda, ¿con quién? Con sus amigos, del planeta Tierra. ¿Usted de dónde viene? ¿De Saturno? De Santiago. ¿De Santiago de Chile? ¿A ti le gusta? ¿A ti le gusta? Como que me cuesta escucharlo. Lo encuentro como tonto. Sí, es como infantil, ¿no? Muy infantil. No es malo, no es malo. Igual es que va a bailar. No está el micrófono, aquí está. Estamos llegando al parque Almagro, punto de reunión de los amigos conjuntos. Esta es la parte que necesita. El teléfono. El teléfono. El teléfono. El teléfono. Eso es la parte que nos da. de Santiago de Chile Para Hogar y tended a vivir. ¿Nos sentamos ahí afuera? ¿Nos sentamos ahí afuera? Sí. ¿Sentamos ahí afuera? ¿Nos sentamos afuera? Sí. ¿Ajúdenlo a bajar el escalón? Estalones Y que no se le caiga el helado ¿Le ayuda para el helado? Y sientense ahí en la cocina Siéntate aquí ¿Dónde está? El papá, el pitrán, mira Ahí está el pitrán, como ven el pitrán Que era chiquitito Está grande, mira ¿Cómo está ahí, Junito? ¿Cómo está ahí? ¡Salud! ¡Jajaja! Está muy fresquito ahora ¿Para que pudiste ser un gato? ¿No me digas nada? ¿Qué es lo que está ahí? ¡Estamos en el helado! ¡Estamos en el helado! ¡Estamos en el helado! ¡Estamos en el helado! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡El Citral creo que tiene un col ¡Hitral! Andad con el col Para prestárselo al tio Julio ¡Ahí mirat! ¡Julio! Y me hicieron con el pelo tomado mamá Es la única que tenemos Julio Es la única que tenemos Julio El Lope Ahí pongale Julio ¿Querés ver eso? Disfrútalo ahí un ratito Suavecito, suavecito Pasito, despacito Never, never end Vendúse un pico Vendúse la boca ¡Achú! ¿Romano qué? ¿No quiere beber bien? No lo voy a botar No lo voy a botar No, no lo voy a botar 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 que tiempo que merece I'm a Emily I'm a used for I'm a used for I'm a used for I'm a used for I love you No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando hay un recurso, Julio, si quiere ir a Belén, vamos a ir. Si quiere, metí la patita de agua, de un telmán, con una guitarra, con un instrumento, y nos lo amigas. Entonces, ¿vamos a la playa, Julio? ¿Qué tal? Salud, ven. Hola. ¡Aló! Llegamos, Julio, a tu casa. Que todo se vive en una pasión y en una discusión más sensuales entre el busto y el peón. Y porque teníamos negocios en el camino y que estaban relacionados por solo para la vuelta entre ellos. Y vivían en ese paisaje. En un paisaje, cada cierto pueblo, todo un poco. Y... Son personas distintas en la guitarra. Entonces... Para que duelsa veces van a reocupar esas partes que estaban interesadas. Y... Y... Por suerte no podían... Pero... No... 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 ¿Qué más, Julio? ¿Cómo estás? Bien. ¿Podrías preparar café? Ah... ¿Podrías preparar café? ¿Era, Julio? No, tiene frío. No, no estaba viendo café. Bien. Bien. Llegamos, Julio. A lo mejor hay que hacer de aquí. Ya no tenemos que ir. Chao, Julio. Chao, Julio. Ni... 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 lead...